y justo ahora ya está en directa sin que pueden a todos en este vídeo en gta con boys berry estoy aquí con la west en prea sure de power su poder sube juan macho estoy aquí con la moto está eléctrica vale que realmente está la pusieron hace poco de los últimos dlc es vale y uno está en motos y es este de aquí para que salió en la parte de contact vale y realmente vale 1.900.000 dólares esta es la moto esta es la moto que voy a tunear si mentira en la otra de al lado me he confundido es esta de aquí vale gracia yo que ésta no era menos nada era ésta la power sur es realmente vale vale menos que la otra la otra le está diciendo vale 1.605.000 gta dólares y realmente la que vamos a tener la otra la otra vez hace unos cuantos días pues túnel así no vi pues esta vez vamos a continuar esta de aquí vale realmente es eléctrica no se escucha nada no se escucha nada con esta moto el silencio tú vaya salto ha pegado más exagerado la verdad vamos a ir a turnar la y va parece que va a tener tú parece que va a tener tubo pero en realidad no encima es veloz por lo que veo bueno veloz sigilosa si es veloz no sé hasta qué punto esto es yo creo que hay moto más veloz que esta no no sé si es veloz es veloz es veloz es veloz no sé hasta qué punto es de las veloces veloces pero es que hay que correr ha hecho con la amortiguación de la moto esto para ir en sigilo y pegarle un guantazo a uno por detrás seguramente le sorprende en fin reparar vehículo blindaje vamos a poner esto por cien y carrocería que esto tiene esto ah vale pues va a ser que no a ver frenos o sea la carrocería tiene esa nada más que es el lateral futuro eléctrico vale pero realmente no esa mujer es eléctrica pero de carrera como no motor al máximo explosivo no encadenado tiene el de serie vale luego tiene eso es el encadenado en serio tiene sin plástico de serie liso de cristal de cristal con rejilla de cristal amplio energía eléctrica y que es esto por dios futuro eléctrico si le ponemos esta caca y le ponemos esta otra caca que es esto tío nada me gusta más una cinta adicional tío incluso me gustaría más esta chasis tenemos el de serie tenemos chasis color principal y el color secundario guardabarro delantero tenemos el de serie el de color principal el de guardabarro delantero color secundario vale y luego está el de carreras de carreras me gusta más asiento delantero tiene el de serie de serie diseño vale vamos a acercarnos un poco de serie alternativo de serie alternativo con diseño de serie alternativo con rejilla y luego está el de con rejilla de diseño amplio ampliado amplio de diseño trasero acolchado trasero acolchado de diseño estriado estriado con diseño recortado y recortado con diseño vale y luego está el de armazón y armazón de con diseño y ya estaría literalmente a mí me ha gustado más este me ha hecho gracia el acolchado de este depósito de combustible tenemos el de serie espera aquí hay de esto enfoco tú que me molesta de serie alternativo vale depósito liso urbano depósito café racer el clásico wow este me ha gustado más energía eléctrica y luego está este también me ha gustado que es el de depósito futuro no futuro eléctrico depósito si es exacto me ha gustado más este claxon nada luces nada cubierta tenemos sin cubierta tenemos rayas negras rayas blancas que no se ven ahora que he cambiado de color aquí pintura lo principal yo creo que con el de la cruz se va a ir de todo hay cubiertas rayas blancas rayas negras rayas blancas western love fist lost camuflaje deslumbrante camuflaje boca de tiburón ah vale ahora lo veo parece más de un cocodrilo eeeh kisama western clásica clásica de carreras eeeh patriot eeeh patriot alternativa y ya estaría vale luego es que realmente este me ha gustado los este delgadito también me ha gustado digamos mira esta lobe fiesta reprensiones las tenemos así que nada eeeh retrovisores tenemos el de serie y luego tenemos el de carrera vale más más atractivo para mí vamos a ponerle lo que me siento mi matrícula guardabarros trasero tenemos el de serie tenemos el de color principal y luego tenemos el de el guardabarros guardabarros trasero color secundario pintura luego lo veremos vendernos ruedas tipo de ruedas la delantera vamos a ver así chula esta misma esta es la de wild river wild river para 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 wild river color de la delante luego lo veremos diseño ah bueno se nota más la anterior mejoras si y el humo ya lo veremos cuando le cambiamos el color ya estaría faltan luces luces que luego lo pondremos vamos a poner color principal esto sería todo el color principal vale no yo creo que estamos todo mejor un clásico una clásica color clásico este mismo y color secundario pues esta misma pues esta misma a no ser pongamos este también está está chulo y ya estaría vale lo tenemos lo tenemos ruedas color de la llanta pues ya de paso le ponemos unas verdes estas verdes y el humo no el humo de color verde y ya que se puede cambiar las luces de las motos ahí en el carmin vamos a ir al carmin y así en el paso aprovechamos para probarla y demás freno y acelero ah no es como los coches que se que sigue acelerando si sigue acelerando sigue acelerando sigue acelerando con el freno mira 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 como lo hace acelerar con el freno yo sigo acelerando es alucinante estos eléctricos tú tienen un fallo muy grande uy casi pero no vamos a carmin vamos a cambiar la lucecita y hala entonces tuneándola y todo esta moto llega a los que hacen aquí coches aquí tú tío tuneándola y demás aquí te lleva los dos millones más o menos bueno no le ha dado ¿no? saca lo saca lo quiere pelear quiere pelear así ¿qué muere eso? para que vuelva toma toma no me ha dejado hacer el caballito ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí me llevan a los cuantos esto toma listo eres muy listo mira como voy a correr el otro vamos a cambiar de lucecitas no me ha dejado el otro no me ha dejado el otro no me ha dejado el otro y ahora ¿dónde estás? ¿dónde estás? ah aquí estás estás ahora lo tenemos moto de una ¿qué hace eso? ¿qué ha dejado el otro día? ¡Bim! espera a 6 y si esta moto y si te al cuando vas a una pública te pone fuera de rodar y haces ¡pa! 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 y le puedes dar a uno tú no sabía que me iba a dar pero esta moto es que no 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 se escucha nada tío en esta moto claro en primera persona intento no chocarme y quiero ver la velocidad en que alcanza esto 125 no voy a alcanzar los 130 si no me choco no sé ni por dónde me he ido tú yo voy a alcanzar los 120 125 130 no sé yo lo decía tío 120 120 sí alcanza los 130 esto ufff está en paz ¿o tú? invertido esta moto realmente yo creo que es una de las pocas eléctricas si no es la única que hay yo creo que sí que hay más de una eléctrica no me acuerdo ahora muy bien porque no he tuneado todas las motos pero yo creo que sí que había más de una eléctrica pero esta de esta realmente por una eléctrica no sé tampoco sé si es una de las más veloces que hay pero bueno está bien verás como me pego un salto verás ¡fuah! vámonos mi moto nada voy a por ella ¿dónde has ido a parar tú? ¡ah! ¡qué bien! no sé que acaba de pasar ahí pero bueno me he subido la verdad es que es lo importante no sabía que me daría ahí ¿qué coño hace este bach aquí, tío? espérate que estoy al punto de hacer de cascarla uy, mi amigo, esta noche estaba ahí, tío y no le da un guantazo vamos a meterla en su garaje sabía yo que pegaría el salto ¿ves como se pega el salto ahí? pero eso es que me ha salido mal pero bueno o sea para esto aquí me voy bueno, ya he tuneado esta moto así que ya me puedo despedir ya ya, pues realmente ya lo he tuneado de más ya ha quedado bonita ¿vale? y espero que os guste yo diría que sí que alcanza esto los 2 millones voy a hacer un pequeño repaso pero yo diría que sí que esto alcanza los 2 millones sí no, casi casi ciento un millón ochocientos un millón ochocientos o algo así con el turno y tal en fin yo me despido aquí en la hora de mi moto que acabo de tunear así que nada espero que os haya gustado y ya sabéis suscribíos y demás ¡hala! hasta otra ¡adiós!